Música Música Hola, tú sabes que te quiero enamorar Y esta noche vamos a darle rumba Que nunca pare que nos gusta bailar, nos gusta bailar Mami, yo sé que tú me quieres, mami Dime qué ritmo tú prefieres, baby La noche está pa' los placeres, así Mami, yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me quieres Música 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 Música